Después de debatir, obviamente hubo, mayoritariamente fue, bueno, ustedes lo pudieron ver en una asamblea multidimensional donde los compañeros han resuelto aceptar el 24% al básico y seguir trabajando para la mesa de julio, ¿no? Esto significa un 24% de incremento para todos los trabajadores municipales. Sí, sí, para todos, para todos. ¿Cuál es la diferencia con lo que ocurrió en otros lugares, como por ejemplo en la provincia del Neuquén, con los estatales de la provincia del Neuquén? No, la diferencia es que es 24% neto a partir de marzo y no plata en negro en el medio por única vez que lo cobraban y se lo deben haber gastado a los compañeros y ya no se quedaban con los sumos en los mejores de los casos con un 18% en el básico, ¿sí? Porque no nos olvidemos que ustedes mismos han visto el acuerdo, que ponen ropa y distintos ítems y distintos porcentajes adentro del acuerdo del 22% de provincia, donde es totalmente mentiroso porque hay compañeros que lamentablemente a la hora del resumen han terminado viendo que ha sido en algunos casos hasta un 15%, un 11% en el básico, ¿no? ¿Esto es el resultado de las negociaciones? ¿Es el resultado de la postura también que ha tomado el sindicato desde la Junta Interna Municipal aquí en San Martín? No, no, esto ha sido producto principalmente de la asamblea, de los compañeros y compañeras organizadas que nunca fueron pocas la gente, sino siempre se fue duplicando la cantidad de gente en la asamblea y con la firme convicción de no tener más sumas en negro, de hecho estamos reclamando administrativa y judicialmente las sumas en negro que se han arreglado anteriormente en distintos acuerdos salariales. Entonces, obviamente los compañeros lo que no quieren es más ver vulnerado su sueldo con ítems en negro. Así que, bueno, lamentablemente para algunos dirigentes que creían que era cerrar así, era lo mejor. Bueno, acá los compañeros decidieron por voluntad propia y organizados a través de la asamblea resolvieron esta decisión de que si hay plata, que haya plata al básico. ¿Se están yendo a Junín a firmar esto en el marco de la conciliación? Sí, vamos a elaborar un acta y vamos a ver si podemos llegar al acuerdo, si el Ejecutivo obviamente hay algunas cositas más que hay que poner dentro del acta que es donde tenemos que consensuar. ¿Cómo sigue esto? Digo, respecto a la continuidad del año, ¿qué es lo que acuerdan dentro de este acta o qué es lo que pretenden que enviar? No, el acuerdo es por el primer de marzo a junio y obviamente en julio no estamos sentando la primera semana para discutir lo que resta del año. Así que es un hecho, esa mesa se tiene que dar y se va a dar, primero por la situación que hay en el país, segundo por la necesidad que hay en los sitios de los trabajadores y también el gremio obviamente va a seguir reclamando normalmente lo que veníamos reclamando, obviamente tratar de pasar la suma renumerativa no bonificable al básico, transcurso todos los tres meses que nos queda para negociar y también obviamente lo que tiene que ver con la ropa y distintos ítems que hay en discusión en el marco de la CIAP. ¿Mejora la relación con el municipio a partir de esto? Esperemos que sí, nosotros siempre estuvimos predispuestos a tener buena relación, simplemente acá se dio que nos quisieron imponer un aumento salarial, que a los compañeros y compañeras no les cerraba que fuera parte negro, parte al básico y no será claro con las decisiones y que bueno, lo que buscó los compañeros a través del consenso de los trabajadores, principalmente que es el órgano que tiene que estar convencido y llevar adelante una negociación como corresponde.